¿Necesitas implantes dentales o quieres tener una hermosa sonrisa? ¿Sigues sin hacerte tu valoración o no conoces los tratamientos para cuidar tus dientes y encías? Tenemos la solución. Somos Bienza Odontología. Abre sus puertas a todos los beneficiarios para que conozcan sobre el área de especialistas en odontología, que fue creado en el año 2011, comprometidos a ofrecer un servicio de excelente calidad con amplia experiencia profesional para restablecer la salud, función y estética bucal de los pacientes. Contamos con servicios como Odontología General y Especializada, Rehabilitación Oral, Endodoncia, Periodoncia, Cirugía Maxilofacial, Implantología, Ortodoncia, Odontopediatría, Ortopedia Maxilar y Urgencias Odontológicas, ofreciendo a los niños el cuidado de la higiene oral y de encías. A los adultos mayores y adulto joven, autocuidado y estética dental. Somos Bienza Odontología. Garantía, amabilidad y profesionalismo que dan el cumplimiento de la bioseguridad de su profesión, para que obtengas una sonrisa perfecta. Visítanos de lunes a viernes de 7 en la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 en la tarde y los días sábados de 7 en la mañana a 1 en la tarde. Somos Bienza Odontología. Amén. Amén.